Sip, pus, sip, quieta, quieta, aport Buena chica, buena chica, aquí, aquí Buena chica, buena chica, buena chica, buena chica Aus, aus, sip, coge Buena chica, buena chica, buena chica Sit, sit, platz, dentro, sit, coge Buena chica Buena chica, buena chica Aus, sit, pus Quieta ahí Buena chica Buena chica Aus, pus, sit Buena chica, buena chica Buena chica